Buenas tardes, mi nombre es Hilarias, estamos en la ciudad de Avilés, en Asturias. Yo estoy nacida aquí. Bueno, simplemente contaros que en Goldex me ha cambiado la vida. Porque yo soy muy joven, tengo simplemente 23 años, tengo una hija de un año. Y bueno, ¿qué viene en el negocio? Pues una oportunidad de cambiar mi vida, una oportunidad de crecer personalmente y a la vez en un futuro que mi hija también tenga, cómo empezar su vida. Porque como sabemos, el oro es patrimonio. Os invito a todos que os unáis a este gran proyecto, esta gran oportunidad de ingresos, que nos ofrece la compañía en Goldex.